Mi nombre es Bruno de Constancio, de la Ciudad de Federación Entre Ríos. Pertenezco al profesorado de Educación Física, estoy cursando mi segundo año. Arranqué ya desde pequeño con el tema de lo que es el ciclismo. Lo profesionalicé en el año 2013-2014, más que nada, en donde mi primer título fue subcampeón entre Riano. Luego de ahí fui acumulando experiencia, en lo cual tuve buenos títulos, como por ejemplo un campeonato que he competido, que es el Fronterón, que se corre en Brasil-Uruguay y hay una fecha acá en Argentina, en donde obtuve dos subcampeonatos. También tuve dos títulos argentinos, un campeonato argentino, una Copa Rally Acuífero Guaraní y un tercer puesto en una prueba también Copa Argentina de Rally, en lo que sería en la ciudad de Puerto Yeruá, aquí en Entre Ríos. En esta actualidad participo, soy parte del equipo Salto Grande de Concordia, en el cual me dieron un espacio ahora en lo que sería la disciplina de ciclismo de ruta, ya que antes me dedicaba más a lo que era el mountain bike. Hoy estaré participando en el argentino, el día primero de mayo, en la disciplina pelotón, en lo que sería ciclismo de ruta, en el cual perteneciendo a la asociación UCRA. Y de lo que sigue del año, luego de lo que sería el campeonato argentino, más que nada vamos a seguir compitiendo, en mi caso, con el equipo Salto Grande de Concordia, lo que serían competencias de ciclismo de ruta, en lo que es en la ciudad de Buenos Aires, Rosarios, en donde hay mayor nivel y mantener ese nivel que traemos hasta ahora. En tanto a la preparación física, ahora se vio un poco afectada, más que nada con el comienzo de la cursada, se me acortó un poco el tiempo, si no venía con cinco sesiones de ciclismo, que iban variando de que si competíamos los fines de semana o no, pero más que nada eran cinco sesiones de arriba a la bicicleta, más lo que sería el estímulo en mi gimnasio, que también son cinco días semanales. Ahora que se acerca más la fecha del argentino, ese estímulo bajó, y también por el tema de arrancar a cursar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.